Mucha atención habitantes del municipio de Tuluá porque este sábado 9 de abril se llevará a cabo una brigada descentralizada por parte del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, en donde tendrán sus servicios para las diferentes poblaciones. Con el fin de evitar movilizaciones hasta los puntos de atención fijos, el Hospital Rubén Cruz Vélez establece una estrategia que tiene muchos beneficios y sobre todo ventajas. Tendremos las siguientes actividades, consulta médica general, actividades de promoción y mantenimiento de la salud como son primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez, odontología, higiene oral, planificación familiar, toma de laboratorios, entre otras. Los usuarios que están afiliados a estas EPS pueden hacer uso de estos servicios. Bueno, la ventaja es que pues va a ser cerca a su casa y podemos hacernos todas las actividades de promoción y mantenimiento de la salud para verificar cómo se encuentra cada uno de ustedes. A veces tenemos patologías como diabetes, hipertensión y pues no tenemos ningún síntoma donde allí podemos identificar si estamos sufriendo o padeciendo alguna patología para identificarla oportunamente. Es fundamental tener la seguridad de contar con estos servicios que ofrece la entidad hospitalaria a sus pacientes. Esta brigada en las actividades de promoción y mantenimiento de la salud es totalmente gratis para las personas que tengan un carnet o estén afiliadas a la EPS de Ensanar, Nueva EPS y Asme Salud. Esta brigada se va a llevar a cabo el día sábado 9 de abril de 7 a 1 de la tarde en el puesto de San Pedro Claver. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.